De seguro sabes que Rusia es el país más grande del mundo. O que durante la mayoría del año en gran parte de su territorio siempre hay nieve. O que en Rusia viven rusos. Pues quizás no lo sabes todo sobre Rusia. Hola, soy la Britzia Narradova. Y ahí les van unos datos increíbles sobre Rusia que te van a impresionar. El sushi es más famoso en Rusia que en Japón. La popularidad de este plato japonés en Rusia creció considerablemente en la década de 1990. Cuando este tipo de comida se consideraba exótica. Sin embargo, a medida que se iba popularizando, el sushi se volvió más asequible. Con el tiempo, entró con fuerza en la vida cotidiana de los rusos y ocupó un lugar en la comida rápida. Es cierto que debido a su accesibilidad, el sushi ruso es muy diferente de los clásicos japoneses. Rusia alberga una de las ciudades habitadas más antiguas del planeta. Se trata de la ciudad de Derbent, en Dagestán. Según algunos datos, aquí vivía gente hace 5.000 años. En la antigüedad de esta ciudad era solo una fortaleza. Se llamaba la Puerta del Caspio. Estaba habitada principalmente por persas, que protegían el paso del Caspio de otras naciones. El Kremlin de Moscú es la mayor fortaleza medieval de Europa. Su superficie es de 277.000 metros cuadrados, y la longitud de las murallas del Kremlin es de algo más de 2 kilómetros. En este territorio tan grande se encuentran monumentos arquitectónicos que van desde el siglo XIV hasta el XX. Catedrales, iglesias, arsenal de los tiempos de Pedro el Grande, así como el gran palacio del Kremlin y el palacio del Senado, donde se encuentra la oficina del presidente de Rusia. La montaña más antigua del mundo también se encuentra en el territorio de Rusia. Se trata de la montaña Karandach, que significa lápiz, y tiene una antigüedad de 4.200 millones de años. Se compone de roca, que en un pasado lejano era el manto de la tierra. Después de los desplazamientos de las placas tectónicas, la roca fundida salió y formó la montaña. Forma parte de los montes Urales y se encuentra en la región de Chelyabinsk. El ferrocarril más largo también está en Rusia. Se trata de la línea ferroviaria transiberiana. Su longitud es de 9.298 kilómetros y atraviesa hasta 8 usos horarios. La línea principal se abre paso por 87 ciudades y 16 ríos. Si no abandonas el vagón en ningún momento, el viaje desde el principio hasta el final en este ferrocarril te tomará entre 6 y 7 días. La mayor parte de Rusia está totalmente deshabitada. Más del 50% del territorio está formado por la infranqueable Taiga y los territorios del extremo norte. Por lo tanto, la gran mayoría de los ciudadanos viven en la parte occidental y suroccidental del país. Rusia alberga el volcán activo más antiguo del mundo. Se trata del Kliuchevskaya Sopka en la península de Kamchatka. Su edad es de más de 7.000 años. El volcán está considerado uno de los más activos del mundo. En el último siglo, el Kliuchevskaya Sopka entró en erupción más de 30 veces. En Rusia, el ajedrez como deporte es el más popular. El ajedrez llegó a Rusia desde Oriente entre los siglos VII y IX. En el siglo XVIII, Pedro el Grande logró popularizarlo entre aristócratas. Los ciudadanos de a pie, al conocer el nuevo pasatiempo del gobernante, también se interesaron por el nuevo juego, de modo que el ajedrez se extendió por toda Rusia. Durante la Unión Soviética, se rindió un verdadero culto al ajedrez en el país. Los ajedrecistas fueron incluso los primeros deportistas a los que Stalin permitió viajar a torneos internacionales en la década de 1930. ¿Y ustedes? ¿Sabían sobre todos estos fascinantes datos? Pues la larga historia que cuenta este inmenso territorio, hace que nunca pare de sorprender todo lo que abarca Rusia, desde su grandiosa cultura, hasta lo más simple como lo es la vida cotidiana. Soy Dabritzia Narradova, cambio y fuera. ¡Paká, paká!